Pudo ser el Sporting pone un pie en segunda tras perder ante el Villarreal. El descenso se puede consumar hoy si el Rayo puntúa en Mallorca, sufriendo hasta el final. Eso sí, los Sportingistas no perdemos la esperanza con los veteranos. Vamos a hablar esta tarde, como siempre, en unos minutos, aquí en Conexión Asturias.